Muy a menudo se utilizan los estados de emergencia para sacar provecho político y facilitar la corrupción. La pandemia del coronavirus llega a la República Dominicana precisamente en mitad de un proceso electoral. Tal vez el proceso electoral más determinante desde hace 16 años. La pandemia nos obliga a responder de manera urgente a problemas que se llevan acumulando por décadas. Por ejemplo, en salud los problemas vienen de lejos. El gobierno lleva años invirtiendo muy poco, alrededor del 70% de lo que gastan los países latinoamericanos. Y ellos no son precisamente un buen ejemplo a seguir. Los sistemas de los países de la OCDE, que están mucho mejor abastecidos, están colapsados. Y ellos tienen en promedio 48 camas de hospital por cada 10.000 habitantes. Mientras que en República Dominicana no contamos más que con 19 camas por cada 10.000 habitantes. Desde esta situación, según el monitoreo que ha hecho Polética de los discursos de los candidatos a la presidencia, desde el 2 de diciembre del 2019 hasta el inicio de la crisis, ningún candidato se había referido a los problemas de salud. Solo el candidato Guillermo Moreno se había pronunciado, pero muy escuetamente sobre el tema. Como es de esperar, desde que estalló la pandemia, todos los candidatos se han pronunciado sobre cómo enfrentar la emergencia. Y, pese a que lo hagan con su mejor intención, replican el viejo modelo de utilizar la política pública como algo residual y asistencial. Y así obtener rédito político. El uso electoral de la emergencia es evidente. Vemos el avión de Gonzalo saliendo hacia China, vemos las donaciones multimillonarias del candidato oficialista. Y es muy importante que se limite, alrededor de este terrible proceso que estamos viviendo, el uso con fines electorales de los recursos. Sería bueno conformar un bloque que una de las mejores ideas y capacidades de los partidos para asegurar la mejor respuesta y evitar el uso discrecional de los recursos, la construcción del paternalismo y del clientelismo político. La corrupción es otro gran tema. En medio de una emergencia, aunque es necesario agilizar los procedimientos, se deben siempre garantizar los controles adecuados y la transparencia en el uso de los recursos. La corrupción nos puede robar derechos ahora, pero también lo ha hecho año tras año. Los problemas que veíamos ayer de falta de agua en muchos barrios son el resultado de la no priorización de esta política y también del robo gota a gota de los recursos necesarios para enfrentarlo. Les detallo solo algunos ejemplos de los últimos años. Por ejemplo, el acueducto de la línea noreste, que se construyó del 2000 al 2004, es uno de los casos involucrados en el proceso de Odebrecht. En el año 2008, vimos las miles de nominillas de los comités de base del PLD que se pagaban desde diferentes instancias públicas. Para poner un ejemplo, en el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado se pagaban a 6.700 desempleados peledeístas y en el INDRI a 8.700. En el año 2010, se altó el escándalo del uso de los fondos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, de nuevo, por parte de Héctor Rodríguez Pimentel con fines proselitistas. Ahí se fueron 664 millones. En el año 2014, la remodelación del hospital Darío Contreras salió con un sobrecosto de más de 1.000 millones. En el año 2014, el PEPCA llevó al banquillo al exdirector de nuevo del INAPA, Holguín Cruz, por el desvío de más de 1.000 millones de pesos que habían sido asignados a diferentes empresas. En el año 2015, fue destituido y sometido a la acción de la justicia el exdirector de INAPA, Alberto Holguín, por falsificación de documentos, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, por un monto de 192 millones de pesos. En el 2018, por ejemplo, la remodelación de los hospitales Doctor Francisco Moscoso Cuello, o el regional Antonio Musa, o la construcción del hospital Ciudad Juan Bosch, tan necesarios en estos momentos, nos salió con un sobrecosto estimado en 1.351 millones. Y paro acá. Ya van más de 5.000 millones de pesos. 5.000 millones que nos hubieran permitido estar ahora en muchísima mejor situación para afrontar la pandemia. Es esencial que al menos en este momento de crisis, en que nuestras vidas corren peligro, que se asegure que cada peso vaya donde se necesite y que nadie saque provecho electoral de lo que es una desgracia. ¡Gracias!